¿Nas? ¿Dónde estás? Hola, te veo Voy a matarte con la antorcha Porque soy tan hipster Mataba creepers con antorchas antes de que fuera guay Ha Estás muerto, señor Estás muerto Pelín Mis setas Volucinógenos, espero O no, me da igual Esto es bastante bonito, es un lugar muy indefendible He visto un par de proyectos independientes de juegos tipo Minecraft Para los que no lo sepáis, los juegos indie o juegos independientes Indie se llaman de manera cariñosa Pluf, 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 pluf Son juegos independientes, básicamente Que... Bueno, empiezo por el principio La industria del videojuego normalmente está controlada Bueno, existe la compañía Básicamente existe la compañía que desarrolla el juego Y la compañía grande productora que compra el desarrollador y vende el juego Sin embargo, ahora surge el movimiento indie Bueno, siempre ha estado presente Pero ahora más que nunca Por las ventas digitales y todo eso Que se trata básicamente de saltarse el paso del productor El desarrollador es el que crea el juego y lo ofrece al público directamente Por eso no tienen tanta publicidad ni nada Pero los precios suelen ser más democráticos y... Eso no afecta a la calidad Aunque por supuesto no tienen tanto presupuesto Ni nada Pero son juegos con muchas ideas originales Estamos jugando al Minecraft Así que no tengo nada más que decir Esto es un juego indie Y lo que decía en un principio Es que he visto un montón de proyectos indie guays Que a mí me encantan Y que estoy esperando Mucho que salgan Y poder hacer un let's play de ellos Con suerte De hecho, el mismo Mojang Que es el grupo de Notch Para los que no lo sepan Notch es el creador del Minecraft Aunque a esta altura supongo que todo el mundo lo sabe El equipo Mojang Que está trabajando en un juego Llamado Scrolls Que tuvo un montón de polémica en su tiempo Porque Bethesda Los creadores de Elder Scrolls y Skyrim Entre otros Hola Creeper Muérete Dos Creepers Sois una pareja feliz O lo erais aintos de que os matara Soy cruel genocidio de Creepers O de Crepes Como los llamaba un amigo nuestro en el servidor Una Crepe me ha atacado ¿Cómo se llama esto? ¿Es pólvora o...? Sí, es pólvora Bien, lo que iba diciendo Que hubo polémica con el nombre de Scrolls Pero bueno, eso es algo pasado Y no voy a incurrir en eso El caso es que ese juego es una especie de Magic Pero online y virtual Sin comprar cartas Para los que no sepan lo que es el Magic En qué planeta habéis vivido los últimos 20 años Básicamente Magic es un juego de cartas Es el juego de cartas coleccionables más famoso Por así decirlo Del mundo Donde Te construyes tu mazo Por supuesto a precio de timo Y se supone que juegas contra otros jugadores Tienes tu mazo de hechizos Y los vas lanzando Sacas criaturas Tienes manás En su tiempo He dedicado un montón de tiempo Tautología al poder Al Magic Y de hecho hace poco He vuelto con mi novia a jugar a Magic Porque nos gustó el tema Y así que nos centramos en eso Adiós Redstone Y en fin Eso Scrolls es básicamente Magic Pero Para PC ¿Cómo hago esto? Quítate de en medio Creo que aquí es reeleatorio Oh, no puedo Screw you guys Screw you Ah, maldita sea Mucha lava Mucha lava Adiós Redstone Wow Es todo un lago Y diamantes Suerte la mía Ah, sí Suerte donde la haya Vaya, vaya Espero que no No haya lava ahí arriba Al parecer no la hay Sí Logro obtenido Diamantes Ja, ja Solo son dos Pero Son más que uno Y menos que tres Bueno No, son tres Genial Y cuatro Ya me basta por un pico De hecho voy a creármelo aquí mismo Creo Sí Porque así podría hacerme el pico Y minar esta obsidiana Aunque a lo mejor Debajo hay Lava Pero bueno Da igual Diamante Genial ¿Te vas conmigo? Mesa de trabajo ¿Cómo se llama en castellano? Mesa de trabajo Soy un traductor Perfecto Furpecto Y abajo El lava No No La verdad No ¿Cuántos bloques necesitaba? Nueve Ah Sí que hay lava Mil demonios A ver ¿Qué puedo hacer con esto? Nada Que le den Ya crearé mi Plantación Iba a decir Mi ¿Cómo se llama? Ah Se me ha ido completamente la idea Estoy muy emocionado por los diamantes Lo siento Mi Granja de Diamantes Diamantes Que digo De obsidiana De diamantes Ojalá Voy a coger el redstone Por si acaso Como bien sabréis No soy un gran Fan de Los circuitos binarios Pero bueno Por si Me da el venazo Lo cojo Venga Más diamantes Sería un buen Una buena continuación A un buen comienzo Ese sonido No es una buena continuación A un buen comienzo Precisamente Voy a coger el oro Porque puedo Estoy llenándome un poco Los bolsillos De cosas Necesarias Ya Tendría que ir a A mi base A A guardar un par de cosas Aunque Curiosamente Es la primera vez Que en una cueva No me pierdo Supongo que es Porque es muy Recto todo Voy a volver a esa Zona de lava Que encontré antes Porque puede que haya Más diamantes Ahí Siempre es bueno Cabar al lado De la lava Porque nunca se sabe Y de paso Cojo todo el metal Que pueda Uff Que susto me dio Una cosa Que hizo un sonido Raro aquí Vida real No tengo más sustos Que nada En este mundo Ah Tendría que dar hierro Allá arriba La verdad A ver Tengo que ir Tengo que ir ahí Y tengo que comer A propósito Salud Wow Veo más opción Ahí abajo Voy a bajar No sé si se escucha Pero está lloviendo Cántaros Y eso es algo Que me gusta Porque Me gusta la lluvia Porque Me gusta ¿Por qué no? De hecho se duerme Muy bien bajo la lluvia Y de hecho Cuando grave este Wow Pero si llevo ya Llevo bastante tiempo Grabando Creo que serán dos capítulos Al final No me iba a grabar Solo uno Pero aquí me tenéis Grabando dos Si cuando acabe Esta Segunda parte Del capítulo Que demonios Acabo de hacer Cuando lo acabe Por tercera vez Me iré a dormir Supongo Porque no hay nada Como dormirte Escuchando La lluvia Si A ver Que tengo aquí debajo Aparte de bostezar Claro Lava Como no A lo mejor Puedo coger Si Este bloque de obsidiana Puedo cogerlo A ver Dejadme pensar Como se hace un portal Uno Dos Dos Y dos Cuatro Y tres Y tres Diez Diez bloques de obsidiana Me hacen falta Como hay el lago Justo debajo De este bloque Me voy a Mosquear bastante Genial Uno Queda Nueve Por algo Suspendido Matemáticas De hecho No lo he suspendido No sé cómo Soy nulo En cálculo Pero He aprobado De alguna extraña manera Podéis felicitarme Por eso Chicos No he cogido La obsidiana Soy inútil Ah Que puedo tirar Pólvora Puedo tirar Las cañas Supongo Mi tercer bloque Y me faltarán Solo siete No sé si Si Los pozos De lava Infinita Funcionan En esta versión Al menos Creo que antes Si que funcionaban Y luego los quitaron Ojo si Pero Hay algo raro Con el tema Me gustaría hacer uno Seis Me quedan Como salga Al lado de aquí Y cinco Me quedan Rompiendo Gradilla Con Arco Porque soy tan guay Quedan cinco Y Me lo esperaba Me lo esperaba Me lo esperaba Estaba preparado Me siguen quedando cinco Lamentablemente Pero no voy a arriesgarme más Tengo diamantes No quiero perderlos Por alguna tontería Sí A ver Estuve antes Ahí Sí Estuve aquí Aquí es donde encontré Mis diamantes Voy a seguir explorando Esta zona Porque donde Hubo diamantes Antes Puedo Puede haber diamantes Después Nunca se sabe De hecho De hecho hay un montón De ¿Cómo se llama? Menas Así que Creo que Sería una buena impresión De tiempo Intentar encontrar algo ahí De hecho lo que Puedo hacer es ¿Por qué estoy haciendo Estas tonterías Si puedo hacer esto? Me quedo sin luz Pero me quedo con obsidiana Aunque no sé Si podría minarla A propósito Tenía que haber hecho Un test de pozo de lava Voy a hacerlo aquí En medio No Aquí no Voy primero Voy a Eso ha sido peligroso Tanto de mí Voy a coger el hierro Voy a ampliar un poco Esta zona Y voy a intentar Crear un pozo De lava artificial A ver si esto Furula A ver Tengo suficiente Piedra al parecer Hay que hacer algo así Aquí está mi lava Voy a poner un trozo De lava aquí Y otro trozo De lava Trozo Aquí No No funciona Maldita sea Bueno ¿Y con cuatro? No Es que ni siquiera Se le pone aquí No Para lava No se le pone Lamentablemente ¿Veis? Parece un pozo infinito Pero no lo es Porque si cojo un trozo No se le pone Pero bueno Cuatro bloques de obsidiana Que me hice aquí Voy a rellenar el otro cubo De lava Por si Las moscas Y Wow Eso es peligroso De hecho voy a Taparlo un poco Esto también es peligroso Pero esto es más peligroso Que Lo peligroso Nah Lo dejo así de momento Sí A ver Quito esto No me hace falta ya El cable stone Este De hecho ¿Cómo se llama el cable stone? Roca Ah Bueno Y cuatro bloques de obsidiana más Y quizás Podría coger uno más Y tendría justo Los diez necesarios Para ir a mi Sí claro Como es mío A mi infierno Me voy al infierno Sep Es una lástima Que no puedas crear Cosas de obsidiana Me pregunto Cuánto duraría En romperse Un pico de obsidiana Si uno de diamante Te Dura como Mil bloques Creo que duraba Seiscientos bloques De hecho Uno de obsidiana Te duraría Tres mil Cuatrocientos Dos Y cinco millones Y cuarenta y dos Si alguien pilla El chiste de cuarenta y dos Felicidades Te has ganado Una internet Siempre quise Una internet Ah Tenía que verla Debajo Y si Sí No está mal No está nada mal Bueno Sí que está un poco Sí que está un poco mal Voy a intentar Hacer algo con esos dos bloques De obsidiana Y no caerme en el proceso Ahorita sea Bien Más o menos bien Bien Vamos avanzando Un poco Juego zombies Eso me preocupa Bien Y ahora rápido Tengo que hacer esto Y no puedo Sí Sí Lo hice Creo Sí Ya está Este bloque está A salvo Más o menos Espera No está tan a salvo Como creía A ver Tengo que hacerlo rápido No No Más rápido No Esto es difícil Maldita obsidiana Y aquí debajo ¿Qué hay? Lava ¿Cómo no? ¿Por qué? ¿Por qué no hay fondo? Bien Hay fondo Ahora tengo que hacer lo mismo Pero aquí Si eso lo pudiera Estoy perdiendo el tiempo De una manera Increíblemente Increíble Ya lo sé Pero Es lo que hay cuando Solo te hace falta Un maldito bloque de obsidiana A ver si lo puedo coger así Al vuelo Y que le den a todo ¿Cae en mis manos? Por favor Gracias Así de fácil Era la solución Al problema Tengo mis 10 bloques De obsidiana Y voy a cortar aquí Creo que ha sido suficiente aventura Por hoy Sin embargo En los próximos días Podéis esperar Más capítulos de Minecraft Más capítulos de Skyrim Más capítulos de Star Wars Y Más capítulos de Todo Como siempre Comentad en mis vídeos Suscribiros a mi canal Eso siempre se agradece Entrad al foro Y Favoreced todos mis vídeos Porque eso ayuda Y agradece Y La bla bla O como os plazca Por supuesto No voy a obligaros Hasta la próxima